A lágrima viva a mi gente, así tenemos a Ana Rosa y es que después de 19 años cierra su programa para pasar de decir buenos días a decir buenas tardes. Yo sinceramente creo que es una brutal cagada y es que fijarse si a lo mejor eso no funciona y a mediados de octubre o noviembre tienen que cerrar tarde a R. Imaginarse que tiene un 5% de cuota de pantalla y tienen que cerrarlo. ¿Por qué cambiarle el nombre por la mañana cuando ella por ejemplo estuvo malita, estuvo un año? Pues prácticamente su programa se seguía llamando programa Ana Rosa y el hecho de cambiarle el nombre, cambiar algunos formatos, algunas cosas, me parece que mete la pata. Creo que cuando un programa es líder, como es en este caso el programa Ana Rosa, creo que no debe de cambiar nada. Cuando algo funciona, o al menos se suele decir, no deben de cambiar nada. Ahora vamos a ver el vídeo de esas lágrimas que se le saltan a Ana Rosa, pero sí que antes me gustaría puntualizar algo. Por ejemplo, cuando están en la mesa de debate política, por ponernos un ejemplo, y tienen que hablar sobre datos, estadísticas y tal, hay una gran pantalla y siempre tienen o a un reportero o reportera que al lado de ellos se ubica y con las imágenes, con la pantalla grande de fondo, pues nos muestra datos de lo que sea, de las elecciones, de la pandemia, de la última hora de un asesinato, lo que sea. Y la verdad que el formato ese está muy bien. Yo no le veo ningún problema, no le veo nada anticuado como están hablando. Yo creo que está bastante bien. ¿Que puede haber alguna modificación de cara a la nueva temporada? Pues vale, bien. Pero el hecho de cambiarle nombre, formato, presentadores y tal, me da a mí la sensación de que van a meter ahí un poco la pata y si encima para colmo la tarde no funciona, se van a cargar la tarde y la mañana. Bueno, esto ya lo he dicho en varios vídeos, pasamos a Ana Rosa y a su despedida vamos al lío. Y renacer siempre, espero, que te haga más fuerte. Hoy acaba una etapa, bueno, pero nace otra. Hoy se cierra esta persona con orgullo. Bueno, yo, a ver, entiendo las lágrimas, ¿eh? Después de 19 años creo que eran, siendo líderes absolutos. Yo, uff, yo es que sinceramente desvestir un santo para vestir a otro nunca lo he entendido, realmente. Yo creía que se iba a hacer mejor. Es decir, deja la mañana tal y como está. El programa Ana Rosa como tal, sin Ana Rosa, ha funcionado durante un año ella estando malita. A la espera de que ella volviera y yo creo que lo de la tarde, yo creo que se debería haber hecho de forma gradual. Es decir, que ella empiece por la tarde y tal y cual, que ella esté ahí durante varios meses y cuando eso ya empiece a funcionar, ir metiendo a alguien o ir rotando con Joaquín para mañana, tarde, mañana, tarde. Y yo creo que al final se hubiera quedado un poco esa esencia de la mañana en la tarde y que hubiera podido funcionar. Que yo sigo teniendo mi duda de que esto vaya a funcionar. Pero que sí es cierto que entiendo que se le ha propuesto esto, no ha podido decir que no después de lo bien que la han tratado en los más de 19 años que lleva ella en Telecinco. Y bueno, aquí está la despedida, ¿no? Y bueno, yo creo que les dejaré de decir buenos días, pero les voy a decir buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, una lástima, ¿no? Una lástima que se acabe un ciclo de algo que funcionaba, ¿no? A mí, hombre, otra cosa es que me digan, no, sálvame esto, lo otro. Pero de algo que funcionaba, que me gustaba tal y como estaba, de verdad, es que yo no cambiaría nada. Yo no cambiaría nada de lo que estaba viendo en el programa de Ana Rosa. Sí que es cierto que a Ana Rosa le diría que baja un poquito el pistón con el tema de la política. Que lo estoy viendo como muy Jorge Javier Vázquez. Se le nota, se le nota, ¿vale? Que Feijóo está aquí en el corazón. Pero, hombre, que se note un poquito menos, ¿no? Que se note un poquito menos. Y nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.